¡Suscríbete! Cadena, cintura, cadena, cintura ¡Ay, qué rico! ¡Fusión! ¡Fusión juvenil! ¡Y chupantesa! Si nuestro amor se derrumbó, ya nada puedo hacer Nuestro castillo de cristal no pudo resistir Y se rompió y se derrumbó, nada se puede hacer Y se rompió y se derrumbó, nada se puede hacer Y la distancia pudo más que nuestro puro amor Solo recuerdos quedarán, pero no volverán Y esos besos que te di, no los podré olvidar Y tus caricias quedarán grabadas en mi ser Y solo quiero decirle ¡Adiós! ¡Adiós! Y se rompió y se derrumbó, nada se puede hacer Y se rompió y se derrumbó, nada se puede hacer ¡Hey! ¡Muévete! Y para ti Amorcito de cumbia, pronto quiero volverte a ver Amorcito de cumbia, yo no vivo sin tu querer Una noche de cumbia, cuando te fuiste amor Mientras no se quería, mi pobre corazón Amorcito de cumbia, pronto quiero volverte a ver Amorcito de cumbia, yo no vivo sin tu querer Amorcito de cumbia, ya no vivo sin tu querer Amorcito de cumbia, ya no lograr Oye, Juan Carlos, esto es una novela de mi amor Y por eso te lo digo Palma, palma, palmas arriba, brazo, brazo, brazo arriba Y chupa rápido, chupa, y chupa rápido, chupa Una novela en nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan Tus trapas de mujer Una novela tan difícil de contar Que escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor Fui pésimo, tú como actriz Lo máximo, dijiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Afiado El perdedor Tú y yo Pues aún te amo Porque yo solamente Porque yo solamente fui al perdedor en esta historia Dime entonces Dime entonces Porque te sigo, mamá Porque te sigo, es también Yo como actor Yo como actor Fui pésimo Fui pésimo Yo solamente aplaudo, el perdedor fui yo, pues aún te amo. Y porque siempre llegamos a tu corazón, agrupación, función juvenil. Gracias por ver el video.